Yo creo que con todo el respeto del mundo y con todo el respeto, nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones que ha tomado el tribunal, estando en acuerdo o en desacuerdo con esas medidas, pero hemos sido muy respetuosos y siempre lo hemos manifestado. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que el tribunal nos sugiera qué puede ser bueno o malo para nosotros. No corresponde y no debe ser. Nada más, por eso mi molestia, simplemente eso. ¿Usted interpreta que el tribunal entonces tiene algún tipo de influencia o quiere tener influencia sobre usted por el tema de la declaración o no de la senadora? No, 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 yo no valoraría eso. Yo no diría eso tampoco, no creo. Son personas profesionales y tienen una responsabilidad a su cargo muy fuerte. En este caso, yo creo que al ser un testigo muy importante, ellos pueden verse, no sé, afectados de algún modo, pero no lo podría asegurar tampoco. Y no es trascendente eso tampoco. Si nosotros propusimos un testigo, son ellos los que lo designaron. Nosotros simplemente lo propusimos. Ahora ellos se hicieron cargo y lo designaron. Para nosotros insistimos, y como yo lo manifesté, es un testigo importante y que va a aportar ciertas cosas. No puedo revelar qué cosas porque esa es nuestra estrategia. Una última pregunta. ¿Hasta cuándo tienen previsto que sigan declarando los testigos? Hasta el día viernes. El día viernes serían los últimos testigos en declarar. Sí, serían los últimos testigos en declarar.